Bueno, vamos a hacer una página como esta, una página de contacto, ¿vale? Página de contacto tiene una foto, un texto y luego tres cuadritos, obras de oficina, localización, contacta con nosotros, un mapa torrechulón y un formulario de contacto, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Para ello, nos vamos aquí, nos vamos a Página y Añadir Nueva, ¿vale? La página, obviamente, se va a llamar Contacto y si nos vamos a Apariencia de la Página, le vamos a poner el fondo de la cabecera transparente y con respecto a acciones de la página, elegimos Ancho Total para el contenido, el ancho del contenido, para Image Over Filter, que es el filtro cuando pasa sobre la foto, ninguno, eso recordamos que era que las fotos de las páginas no se pusieran grises, normalmente se ponen grises si no le decimos otra cosa, cuando pasamos por encima y el título de la página, ocultar el título de la página, así. Una vez que la hemos configurado, le damos a Publicar y una vez que publicamos una página, el enlace tiene que salir automáticamente aquí, ¿vale? Tengo dos veces blog porque la he creado dos veces, dos veces galería porque la he creado dos veces, pero me tiene que salir, cuando esto termine de publicarse, me tiene que salir aquí Contacto también, ¿vale? Vamos a esperar un poquito, vamos, vamos. Por nada, vamos a dar, a ver, ahora, como del otro va a actualizar, a ver si se lo traga, ahora, Contacto, ¿vale? Si le damos aquí, vemos la página de Contacto y vemos que en principio está vacía. Para empezar a modificarla le damos aquí a Turn on Builder, si me deja. Si no le doy por aquí. Ya tenemos el editor, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo de esta parte, le vamos a dar a Opciones, Background Images, y vamos a darle a Subir, ¿vale? Y vamos a subir esta foto, ¿ok? Bien. Luego, para el modo de fondo ponemos Parallax. Luego vamos a poner Overlight Color, vamos a poner negro, pero con una opacidad al 70% aproximadamente, ¿vale? Y ahora le damos a Guardar, y vemos como en esta zona va a aparecer la foto, pero no sale porque no tiene Padding. En el siguiente vamos a solucionar eso, vamos a darle a Guardar y ahora seguimos. ¡Gracias! Nosotros vamos a hacer un enacer el último envuelo.